Cuéntame uno de los últimos temas que he escrito y pues ahora voy a hacer un tema que se llama El Vuelo Vertical Bueno, tiene un nombre mucho más largo porque a mí me gusta complicarme la vida, ¿no? Pero bueno, El Vuelo Vertical, no digo el nombre entero si queréis saber el nombre entero búscame a Cigu, por ejemplo, ¿no? Vuelan rasos sobre ti Despegan las fieras a la hora de dormir Se vuelven como locas Grita fuerte la matriz Despierta las ganas a la hora de partir No digas que me amas Y muerderán ahora Ojalá estuvieras aquí Ojalá pudieras venir a estudiarnos Ojalá estuvieras aquí Ojalá pudieras venir a estudiarnos No, 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 no A dos no fue pasando O septiembre no se fue O eh, estufas en tus manos Octubre se fue Noviembre se acerca, pero en tu habitación se encienden las alertas por alba de calor Ojalá estuvieras aquí, ojalá pudieras venir a estudiarnos Ojalá estuvieras aquí, ojalá pudieras venir a estudiarnos Agosto fue pasando, septiembre nos dejó, estufas en tus manos Octubre se miró, noviembre se acerca, pero en tu habitación se encienden las alertas por alba de calor Noviembre se acerca, pero en tu habitación se encienden las alertas por alba de calor ¡Gracias!